¡Ven ahí a la guapa, bro! ¡Yo, yo, yo! ¡No, no, no! ¡Viva la del récords! ¡2010! Yo sé lo que las cosas guapas siempre vuelven Si bien están a punto, nunca se disuelven Yo esperaba que hay golú Para que se fiegan a quito rapero Se percita, que coja y se vuelve Que te mata lo himno, que vamos muy en serio Las cosas guapas y claritas y su tipo de misterio Demasiada mierda hay, quítala del medio Que para esta nueva era traemos el remedio Esperas pasen el rap, porque veo mucha basura Demasiados principiantes y ninguno con soltura Si vienen por ahí letras, no porque las decenulas Si en el 2010 está así Yo sé de mi maldito, ¿qué? Ya ni más competí, este año vengo fuerte Más que la leti La presa no eres psicóloga en esta leti Vayan preparando, siempre quita sigo feliz Aclamen a este mes con las manos en el aire La gorra para encendidos y más chicas en el baile Probar, probar, vamos de las 10 es lo que vale Contigo yo y me pino mezclando dos canales Yo no lo que esperaban y deseaban los chabales Con los dedos desestidos con rapers son los males Es que aparezcan lo que no van a hacer en toda la vida Manera fiesta radical, te olvidaste de la bobidad Perdona que te diga, no me pilla de sorpresa No es un drape churro, ni bien a mi destreza Te pones a escribir y yo es lo que esperaba Iba a sonar rimar que una y otra vez te traba Mejor no tengo rachis, mejor hecha la raba Limpiaste mi tiempo, los dores en el que tumbaba Me interesa dentro de escribo y te vas sobre paba Me interesa dentro de escribo y te vas sobre paba Mi voz como forma de vida y no me agotia Si lo cuido no me falla, como mi exnovia Señor chavales Tu novio es un envidioso y por eso me odia Me tiene que ser tan reja, no me soporta Es de poder que a su chica, el rap importa Esos poesías se demuestran Cada nota, tu música vacía para mentes muy cortas Para él se despierta, o callan pelas No te yo me basta, ni siquiera como pelas Valeo para no, ya se prepara la ruleta Las piernas no las notas, fuera como comidas A la cosa, mi jodida, aprovecha bien la vida Juega bien tus cartas y ganas la partida La vida te da lo que tiene, más no la vida La firme en tu santa, te pierdes de vida Le pongo ilusión y corazón a ganas Siguiendo las mejores las fueron Diecisenta ventanitos y las tías que otra vez Cambiarán tantas camadas, madrugadas Como tan apeligraban las fachadas En el barco con el estado, cinco legas de fumada Dos opciones de setas, faría gargajada Hoy lo que me siente, mi vida está cambiada Aún me queda, no recuerdo, es mejor que nada Aún me queda, muchos tiempos y conciertos en el parque Tengo circulando, no hay que los aparte Prueba, no tengo más duro, hace tapulo Cuando me salto para afuera, la brigaza sin culo Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!